Desde Potosí, Bolivia, aquí estamos, el Orgullo Boliviano Sol y Lister, Deida Pascuata Y Villas, Rato Pascuata, y Chasinha Deida Para mis amigos, de Puna, Calacala, Huacaxi, y Chasinha, y Sinati Y nos vamos hasta Betanzos, y Villa Soy punenito, carajo, ay, guauitay Ni tajato, ni tajuch, soy solterito, pascuitay Soy punenito, carajo, ay, guauitay Ni tajato, ni tajuch, soy solterito, pascuitay Zapauata, pascua, pa, ay, guauitay Machanan, ya, ca, yachas, soy solterito, pascuitay Zapauata, pascua, pa, ay, guauitay Machanan, ya, ca, yachas, soy solterito, pascuitay Y el Nacho Manache de Vital Y su duro marín y familia Allá en Pampala Rosa Argentina Si o no, Richard Estrada Así se tocan los teclados Donde vayamos Donde vayamos Siempre los mejores Pagas y plas y tapeta Ay guau itay Manchaita, manchaita y gustan Soy solterito, pascuitay Pagas y plas y tapeta Ay guau itay Manchaita, manchaita y gustan Soy solterito, pascuitay Son conan, ay guacastani Ay guau itay Hinchas y manchaita y gustan Soy solterito, pascuitay Son conan, ay guacastani Ay guau itay Hinchas y manchaita y gustan Soy solterito, pascuita y gustan En San Lucas Ay guau itay Betang sus manchaita y gustan Betang sus manchaita y gustan Soy solterito, pascuitay Ay ang ting hatarita Uang ay guau itay Betang sus manchaita y gustan Soy solterito, pascuitay Betang sus manchaita y gustan Betang sus manchaita y gustan Son conan, ay guacastani Soy solterito, pascuitay Betang sus manchaita y gustan Ay guau itay Son conan, ay guacastani Soy solterito, pascuitay Y Millas, Pachar Manchicha, Jacuchipuna, Amar de Plata, Villas Giselle, Vila Mar, Mar de Ajo, Las Toninas, Mar Azul, Santa Teresita La costa atlántica de Argentina Y con más fuerza, seguimos trabajando Felipe Flores, Señora Máxima Montero UCFSM Producciones, Felipe Sin Sorteras Music 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 Music